¡Suscríbete! Voy a la planta de abajo O voy a la planta de arriba Si es que hay ¿Habrá planta de arriba? Joder, sí que hay planta de arriba Hostias, tú ¿Dónde cojones estoy yendo? Espera, espera ¿Cómo, cómo, cómo? Hostias, tú La planta 2 Nurse Uh, no, no, no No, no, no No, no, no Joder, no, no Esto es un sufrimiento Yo ya te lo digo El siguiente juego que voy a jugar Va a ser un GTA Y voy a liarla Voy a liarla Pero vamos Bueno, vamos Ah, bueno Está cerrado Más calma Ahora ya solo queda la planta de abajo O sea, la segunda planta Ah, no Está la tercera también No, no, no Pero la tercera no me interesa 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 Vamos a... Vamos por partes Vamos a la segunda Ay, ahí está la enfermera Ahí está la enfermera Uy, enséñame tus puntitas Enséñame tus tequitas Coño H, H, por el amor de Dios Uy, qué mala pinta tiene esto Cambia, cambia, cambia Cambia Ojo con las enfermeras Ojo Me han dejado Me han dejado Me han hecho mierda Bueno, tampoco se parece Tanto a... A María, eh Pero bueno Ah, esto ya... Esto ya... Esto ya lo había leído Comina... No, no, no Comina, no Ahora No, no, no Coño Quería ver las balas que tengo Vale Bueno, al menos tengo muchas balas Joder Ojo con las enfermeras Son jodidas, eh Son jodidas Encima tengo que proteger a Mary Ay, la hostia Bueno No, vamos a... Vamos a investigar eso Que no he investigado todavía Aquí hay tela por investigar Eh, eh, eh Uh, uh, uh Espera, espera, espera ¿Qué haces aquí? Pero si te había matado Yo flipo Vale, las enfermeras son jodidas, macho Demasiado Vale Vale, vamos aquí Joder, macho Sí Joder, joder, joder Joder, qué mal rollaco da esto Te lo juro El armario no se abre Uy, ahí hay algo Ahí hay algo Que obviamente No va a coger Parece que aquí hay una revista Joder La llave de la sala de examen Joder 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 Vaya fregados Me estoy metiendo, macho Un osito ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Solo me puse a mí ¿Estás bien? Sí Aguja torcida ¿Qué cojones? Joder Esto ya, esto ya es otra cosa Dame, dame Bueno, bueno Ahora sí Ahora sí Pues es que tengo solo 6 balas No me interesa gastarlas de momento Porque ya verás como me venga Pyramid Head Joder, los cuerpos ya no están Esto me da muy, muy mal rollo, eh De verdad, esto Uy, uy, uy Joder, me has hecho gastar balas de pistola en esta mierda Joder Del susto que me has dado Joder Bueno, pues volvamos Joder Joder, macho Esto tiene su historia, eh Joder, esto tiene su historia Un botico ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Joder, qué mala pinta tiene esto Loquita Aquí hay una máquina a escribir Esto no me sirve para nada Espera un momento ¿Qué es esto? Hay una hoja de papel carbón Que sigue metida en la máquina Todavía no puedo leer Lo que esté impreso en ella Lo sé, es el número de la caja 3, 3, 2, 7 Ya no puede Puede ayudarle la tecla botón Ya no me asusta Y nadie puede impedir Quién soy No sé quién soy Es quién soy Es quién soy Este tío Tuvo que suspender Literatura O sea, literatura Clases de narrativa Pero vamos M1 Está Está Bien, bien Ven, ven Ven, muchacha Ven Bueno, bueno Está ahí no te salvas Está ahí no te salvas, zorra Está ahí no te salvas ¡Coño! Joder, macho Esto tiene Esto tiene mala pinta En serio Me están haciendo gastar Un montón de balas Eh, una llave La llave Ojo de lápiz Cartuchos de escopeta Joder Ay, la hostia Ay, la hostia De verdad Me parece a mí Espera, espera Espera, mujer Espera, mujer Las de pistola Vale, bueno Tenemos balas suficientes De momento De momento Tenemos balas suficientes Espero que haya servido De algo entrar aquí Y no solo para coger Tristes balas de pistola Vale No digo nada No digo nada Bueno, vamos a examinar esto Por si acaso No puedes usar Coño No puedes usar Alguna ya De las que tengas Tío No Obviamente No 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 No, a ti te bajo. A ti te bajo con la barra, cabrona. A mí no me jodes. A mí no me haces gastar más balas. Así te lo digo, puta. Vale. Recuperamos balas. Ah, no. Cartuchos de escopeta. Vale, y ahora... ¿Dónde cojones tengo que ir? Vale. Al fondo del todo. Ah, creo que hay una puerta. Que no he entrado. Vale, está rota. Bueno, pues vámonos. Coño, ¿dónde era ahora? No sé, ahora voy a tardar... Voy a tardar la vida ahora en... En aprenderme el mapa. Y me va a pasar como... Como en los apartamentos esos de los cojones. Que hasta que me aprendí el mapa... Bueno, a ver. Ah, vale. Sí, voy a entrar ahí. Tengo la llave de esa habitación. De la... De la examinación room. A ver lo que me follan aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No hay nada útil. A ver. Bueno, pues vámonos. Bueno, pues vámonos. Si no, no serían tan generosos. Nunca lo son. Nunca son tan generosos los hijos de puta estos. Bueno, a ver. ¿Qué hay? ¿Cuántas puertas hay aquí? Joder. Esta está de aquí. Esta está de aquí. Esta está de aquí y esta está de aquí. Vale. Por aquí entro. Joder, qué rayada, mancha. Por aquí. Vale, está chapada. Perfecto. Y ahora por aquí es por donde tengo que ir. Y es donde me van a soltar aquí y lo que sea que me vayan a soltar. Ah, vale. Pues ha sido una pérdida de tiempo. Joder. Bueno, pues vamos al piso 3. A menos que esta puerta esté abierta con alguna llave que lleve. No. Pues vamos al piso 3. A que me jodan un poquito. Un poquito solo, eh. Espera, vamos a la planta de abajo. ¿Qué coño? Vale. Cambio de planes. Vamos al piso 3. Que además aquí tiene que haber un puto guardado extra. Espera, en serio. Uy, uy. Espera, eh. Creo que tú me pondría... ...a resguardo. Pero, 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 pero tú eres tonta. Yo flipo, colega. Yo flipo. Bueno, ya he vuelto a hacer toda, toda la mierda esa que tenía que hacer otra vez. Y he venido a guardar. Así que vamos a la planta 3 otra vez. Cago en la puta. A ver. ¿Quién cojones se le ocurrió la idea de poner a la pava esa que hay que proteger? Macho, es que... Encima te la ponen sin inteligencia artificial ninguna. Y metiendo la cara donde no tiene que meterla, coño. Bueno, va. A ver. No quiero más gilipolleces, eh. ¿Quién viene? Una menos. Y a la siguiente. Ah. Ahora tengo todo el día. Ya está. Así de fácil era. Puta madre, cállate de la mancha. Pues bueno, pues nada, pues... Pues sigamos, ¿no? Con esta cámara maravillosa. Y tal. Aquí está el ascensor, que no se usa todavía. O igual no se va a usar nunca. Todas las puertas cerradas, tal. De puta madre. Vamos a la puerta esa. Hostia, ahora 3-3-3-2-7, puede ser. Joder. Joder, macho, lo había leído. Me cago en la puta, lo había leído. A ver. Seguro que este tío no... Memo. Ah, bien. Memo. 3-3-2-7. Coño, es 3-3-2-7, lo he puesto bien. ¿Estás vacilando? A ver si poniéndola al revés. No, no, no. Bueno Bueno Yo este juego Este juego cada vez lo entiendo menos Yo te lo digo en serio, de verdad No hay por donde coger este juego O sea, me dan el puto código Para la puerta Que es 3-3-2-7 La pones y no tira Es que Y que no tira, macho Y que no tira Bueno Ya estoy flipando, macho Vamos a leerlo detenidamente A ver si me dan más pistas o algo Número de la caja Vale, pues igual Esta combinación es para otra cosa Que no Que no es la puerta No sé Del diario del médico Vale Pues nada Pues 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 ya me he quedado atascado De puta madre Ya me he quedado atascado otra vez, macho Lo que no pasa en este juego No pasa en ninguno Vamos a ver si podemos ir a la azotea Que va a ser que no Está cerrada Pues nada De puta madre, oye De puta madre Ay, que joderse, macho Bueno En la planta 2 He investigado todo Está ahí todo Nada En la planta 2 No hay nada que hacer Vamos a ver En la planta 1 Y en la planta 1 Igual Está todo Joder Lo mejor es que ahora me vas a hacer Buscar la puta caja Macho Que tengo que abrir Joder Que mierda De menú y de la hostia Bueno Pues sale Ya estoy atascado Este juego Te lo digo O sea Está currado Pero Uff Esto es desesperante De verdad Esto es desesperante Jodidamente desesperante Pues ala Pues a tomar por culo Guardo y lo dejo aquí Porque esto es una pérdida de tiempo Ya O sea K Gracias.